Algunos nos parecen obvios a los ciudadanos del primer mundo, pero lo cierto es que derechos de los niños tan básicos como la educación, la salud, el juego o la no participación en guerras y conflictos armados no están ni mucho menos asegurados. Este 20 de noviembre se celebra el aniversario de la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño y el Ayuntamiento lo celebra con un pleno infantil en los que los concejales serán los niños de Albacete. Es importante que los ayuntamientos promuevan, al igual que va a hacer mañana el Ayuntamiento de Albacete, espacios de participación infantil en el ámbito municipal. En el caso de Castilla-La Mancha, si tenemos en cuenta, el 20% de la población son menores de 18 años y, por tanto, estos menores, este 20% de la población está acogido a la Convención de los Derechos del Niño. La Convención de los Derechos del Niño es un tratado internacional de obligado cumplimiento para el Estado español, puesto que lo ha ratificado. Además del pleno, los colegios de la capital llevan semanas trabajando con material didáctico de UNICEF sobre los derechos de la infancia y se ha organizado un concurso de dibujo y cuentos al que se han presentado más de 100 historias creadas por los pequeños albaceteños. Y tenemos tres premios y tres accesis. El primer premio es un lote de material escolar y libros valorado en 70 euros, el segundo premio, lote de material escolar y libros valorado en 50 euros, el tercer premio, un lote de material escolar y libros valorado en 30 euros y dos accesis, lotes de material escolar y libros valorado en 15 euros y un accesis para educación especial con un lote de material escolar y libros valorado en 15 euros. Los colegios que deseen trabajar con el material de UNICEF sobre los derechos del niño solo tienen que solicitarlo a través de la página web de la ONG, que se lo enviará de forma gratuita.